Sorprendieron a Juan Con su novia Isabel Cuando al menos lo esperaba Al lugar donde él estaba Bien furiosa y despeinada Se apareció su mujer Juan sin habla quedó Dentro tremendo temblor Él miraba para arriba Él miraba para abajo Miraba para todos lados Menos para su mujer Hasta que ella le gritó Ahora haz tu decisión Ella o yo Ella o yo Y él muy triste la miró Y a su mujer contestó Es que yo sinceramente Las adoro a las dos Él muy triste la miró Y a su mujer contestó Es que yo sinceramente Las adoro a las dos Por querer tener dos Solito se quedó Por querer tener dos Solito se quedó Por querer tener dos Solito se quedó Que sin la soga y sin la cabra Juan solito se quedó Por querer tener dos Solito se quedó Y el que estaba tan guillaito El lío que se buscó Ya tú ves Por querer tener dos Solito se quedó Solo y triste Juan se quedó Por querer tener dos Pobre Juan Por querer tener dos Solito se quedó Si tú no Si tú no Si tú no La otra A Juan no le resultó Porque en el tener dos Solito se quedó El gigante De las blancas Y las negras ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.